Bien, hora de dormir ¿Cuándo volverá papá? Quiero mostrarle lo que aprendí No, ya te quedaste hasta muy tarde, no me di cuenta Y no sé cuándo llegará tu papá Vamos Quiero que estés dormido cuando llegue el tío Dani Tenemos un largo viaje Y no sé cuándo llegue el tío Dani? No sé cuándo llegue el tío 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 ¿Cómo dormiste? Nada bien Detesto esta marca Lo siento Tendrá que gustarme Sam, cariño, despierta ¿Dormiste bien? ¿Qué día es? Sábado ¿Puedo ir a nadar? No sé, esperemos a ver cómo está el clima ¿Por qué no bajas? Ya casi está listo el desayuno ¿Qué? 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 Lo voy a arreglar Ah, tal vez el tío Dani puede hacerlo Es plomero, ¿verdad? Papá, creo que debo aprender a afeitarme No tendrás que preocuparte por eso en mucho tiempo Ups, se cayó Quedarás pegajoso Aún tienes en la nariz Ups, se cayó ¡Sam! ¿Qué haces? ¿De dónde la sacaste? La encontré ¿Dónde? ¿Podrías cortarte con esto? Lo siento, mamá Está bien, no quiero que te lastimes Dámelo ¿De dónde viene esto? Sam estaba jugando con ella Podría lastimarse ¿De dónde la sacó? Dímelo tú No es mía, probablemente... No podemos tener estas cosas en la casa, no es seguro Déjalo ser un niño Rey No 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 ¡No! 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 No, 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 no. ¿Vino el tío Danny hoy? No. ¿Por qué? Creí verlo. No sabía si vino a arreglar el grifo. No. Seguro fue tu imaginación. Estuvo activa hoy. Que descanses. Si me necesitas, estoy en el otro cuarto. Estoy bien, mamá. Te quiero. Yo también. Bien. 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 Sam Hola, mami, hice el desayuno ¿Pan qué crees? Sam ¿Estás loco? ¿Puedo ayudar? No, creo que puedo Bueno Me llevaré esto Serán ricos Ten cuidado Serán ricos Está bueno Conmigo Bye Jajajaja Lo estoy intentando en serio No podemos hacer nada Lo arreglaré ¿Cómo? Aún no lo sé No habrá nada que arreglar cuando lo sepa No necesitas saberlo Es inteligente, ya lo sabe ¿De qué están hablando? De nada, ve a jugar ¿Hoy es domingo? Sí, cariño ¿Por qué no vamos a la iglesia? Ya es muy tarde, la semana que viene ¿Puedo ir a nadar con el tío Dani? Hoy no ¿Por qué no? ¡Ahí soy! Sam, escucha a tu madre Cariño, la piscina es profunda, es peligroso No es cierto, nunca me pasó nada Ve a jugar y bajaré en un rato, ¿bien? Papá ¿Quieres construir un cohete? Ahora no, cariño Tengo que trabajar Tengo que trabajar No, no, no. No, no, no. ¿Mamá? ¿Sí, cariño? ¿Van a divorciarse con papá? No quiero que te preocupes por algo así. ¿Pero lo harán? Las cosas están difíciles. Pero no te preocupes, ¿sí? Estaremos bien. Me encargaré de eso. Créeme. ¿Confías en mí, no? Sí. Claro, mamá. Arma, tú rompecabezas. Terminaré con los platos. ¿Mamá? Ajá. ¿Tú armaste esto? No. Seguro fue tu papá. Esta pintura es horrible. No soporto verlo. ¿Algún avance? Para nada. No sé cuánto más pueda mentirle a Sam. Intentaré dormir una siesta. Y ya se兩 ¿Algún avance? Intentaré dormir una siesta. ¿Qué pasa? 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 ¿Estás bien? ¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¡Mamá! ¡Shh! No, estás bien. Estás bien. Estás bien. Solo fue una pesadilla. Tuviste pesadillas anoche. Pero no... Sí, nos preocupaste. Sí, nos preocupaste. Tienes que dejar de imaginar cosas antes de dormir. Tengo que ir a la escuela. ¿Estás bien. Es verano. ¿Estás bien? ¿Ya? Sí. Ven abajo cuando quieras. ¿Sí? Le avisas a tu padre que se enfría la comida. Bueno. Papá, ¿estás bien? Sí, Sam, estoy bien. Mamá quería que te avise que se enfríe el desayuno. Bueno, ya bajo. Estoy harta de esta casa. No, 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 no. 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 Un minuto. No, 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 no. Lamento haberte asustado. No, no, no. No, 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 no. No podemos seguir así. Puedo arreglarlo. No vale la pena. 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 ¡Vente, vente! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Sam! ¡Ayuda! ¡Sam! ¡Mamá! ¡Lárgate! ¡Ahora! ¡Lárgate! ¡Ahora! ¿Qué día es? Sábado. ¿Tengo práctica de la banda? ¿Tengo práctica de la banda? Cree que fue una pesadilla. Lo siento. ¿Por qué? Por no poder arreglarla. Por no poder arreglarlo. Por no poder arreglarlo. No, 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 no. ¿Te cansó el rompecabezas? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Mamá, ¿sabes quién es Yuli? ¿Quién? Yuli. Es la chica de mis sueños. Es solo un sueño, cariño Papá debe saber, le preguntaré Espera, ¿por qué lo sabría? Porque tiene una foto de ella ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Por qué tienes esto? Intento comprender esto ¿Qué hice, Mari? Sam no necesita ver esto No, 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 no ¿Qué? No, no, no. 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 Bien, los otros vendrán. Estas cosas tienen una conexión entre los mundos y acortan la distancia. No tengan miedo. Son espíritus amables. No les harán daño. ¿Vera, Ray, Sam, queremos ayudar. ¿Por qué están aquí? Las almas perdidas quedan atrapadas entre el mundo y el cielo. Un purgatorio. ¿Por qué? Si algo no se resolvió en vida, las almas deben resolverlo en la muerte. ¿Sos cuerpos astrales están en una realidad paralela que se conecta con el mundo de los vivos. La conexión entre el mundo se hace fuerte a menos que la rompamos. Están todos. Están todos. No pueden sentirlo. ¿En serio? ¿Shh? Su tiempo en la tierra terminó. Sus cuerpos físicos son polvo. Es hora de que sus almas se vayan. Purifíquense. En un momento, la expiación de sus almas comenzará. Serán liberados. Y ustedes ya no sentirán su presencia. ¿A dónde se irán? ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos! Neshuate illo spiritus invarinvene viam eroram. Leverate illos a peccatorio mamas zepa et osmodeus. ¿Qué estás diciendo? Capi spiritus, dos illos tini. Capi spiritus! Papá! Oh, oh, decida! ¿Qué estás diciendo? Que se encuentren en las manos de la eternidad y se separen de su infierno personal. ¡Sam! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Cariño, todo estará bien! ¡Cariño! ¡Shh! ¡Está bien! ¡Papá! ¡Mamá dijo que eran sueños! Solo intentaba protegerte. ¡Mamá mintió! ¡Dijo que eran sueños! ¡No, cariño! ¡No lo entiendes! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡No te acostumbres! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya. ¡Vamos! ¿Estoy muerto? Si. ¿Tú y papá tambien? Si. ¿Cómo morí? Durmiendo ¿Por qué? No lo sé ¿Hace cuánto? Realmente no lo sé, no ¿Y si estoy muerto, por qué tengo que comer? No lo sé, pero aún sentimos Nos lastimamos Tenemos hambre Pero me aseguraré de que nunca más te lastimes No puedes protegerme de la muerte No lo hiciste antes ¿No podemos salir? No ¿Intentaste con fuerza? Probé cada ventana y puerta Créeme Lo intentaré yo ¿Ya ves? Tal vez papá pueda Es más fuerte que nosotros ¿Significa que no tengo que ir a la escuela? No, supongo que no, pero Debería darte clases en casa ¿Y qué hacemos ahora? Esperamos ¿A qué? No sabemos Papá lo resolverá Quizás la señora psíquica hizo algo Probaré la puerta de atrás ¿Crees que esa mujer logró algo? No lo sé Nada parece distinto Sam está distinto Se lo está tomando mejor de lo que pensé Bueno, yo no Solo Yo, yo no No sé She mezclado Lo haré lo que falta Bueno, sonido Lo haré ужасo ي ¿Me puede arropar, papá? Pero siempre lo hago yo Quiero que lo haga papá Sam, ¿qué pasa? Quiero que me arropes Descansa, hijo Debes estar cansado Ahora que somos fantasmas ¿Tenemos poderes? No que yo sepa ¿Eres más fuerte? No Aunque desearía que sí Papá Mamá y tú volverán a ser como antes No lo sé, Sam Avísame si puedo ayudar Buenas noches, Sam ¿Cómo está? Es un niño fuerte No pude hacer nada al respecto Debería saberlo Necesita tiempo Estoy muy cansada Quizás ahora puedas descansar Las cosas cambian Las cosas ya cambiaron tanto ¿Qué tal? Si es la manera que Dios nos dio Para una segunda chance Dios no existe Rey Estaríamos en otro lugar Si existiera Estamos aquí Por una razón Comenzar de nuevo Tal vez esta sea la manera Solo quiero que Sam Sea feliz de nuevo Puede serlo ¡Suscríbete al canal! 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 No, dormí muy bien. No quise seguir. Le mostraba a papá lo que aprendí. Espero que les guste. ¡Ray! Lo siento, amor. No quise asustarte. No sé por qué te maquillas. Así como estás, eres hermosa. ¿En serio? ¿En serio? Igual no son mis colores. Te ves bien. Te daré algo de privacidad. ¡No se me hubiera! ¡Ah! Sam, ¿quieres armar otro rompecabezas? ¿Quién armará una esquina primero? Encontré una. ¿Qué apostamos? Ah, gané. Creo que elegí uno con demasiadas piezas. Debería haber apostado. Es más difícil que el último que hicimos. No lo creo, se ve igual de difícil. Como el del pulpo. Sí, es verdad, tiene razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? No tengas miedo. No soy un fantasma malo. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué impresionante, Sam! Bueno, yo... No, no hice un buen trabajo. La cena estará lista en un rato. ¿Qué quieres comer? Solo hay cenas congeladas. Eso estaría bien. Ojalá hicieran mejores compras. ¿Hay más como nosotros? ¿Qué quieres decir? Fantasmas. Buenos. Seguro no somos los únicos. ¿También están aquí? No lo creo. Este es nuestro lugar. Al menos por ahora. ¿Por qué? Pensaba que... tal vez sabrían cómo salir. ¿Y si es la única respuesta? No averiguaré. ¿Cómo? Papá y yo estamos en eso. ¿Puedo ayudar? No quiero que te preocupes por eso. No me preocupo, mamá. Solo quiero ayudar. ¿Qué? ¡Gracias! Hola. Hola. ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Estás ahí? ¿Sigues aquí? Quiero preguntarte algo. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Por qué no puedo contarles? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que existe el infierno? No sé en qué creo. ¿Piensas que no saldremos de aquí, no? No lo sé, Vera. ¿Recuerdas cuando nos casamos? Éramos tan pobres. ¿Apostábamos cuánto tiempo haríamos durar el shampoo? Íbamos a cada comida en la iglesia para ahorrar en las compras. Creí que nunca saldríamos de eso. Pero lo hicimos. Nos esforzamos. Le dimos algo mejor a Sam. Tal vez así podamos salir. Resolviendo esto. Hacer que funcione. Por Sam. Por Sam. Por Sam. Mamá, papá. ¿Qué pasa, cariño? Hay alguien en mi cuarto. ¿Quién? Dijo que quería jugar conmigo. Creí que nos ayudaría. ¿Quién? Dijo que se llamaba. ¡Mamá! ¡Sam! 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 ¡Quédate con él! ¡Sam, pobre, cariño! ¡Sam! Así es. ¿Cuándo volverá, papá? Quiero mostrarle lo que aprendí. No, ya te quedaste hasta muy tarde. No me di cuenta. Y no sé cuándo llegará tu papá. Vamos. Quiero que estés dormido cuando llegue el tío Dani. Tenemos un largo viaje. ¡Sam! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Sam! Ray... ¿Qué haces? Ray... ¿Qué diablos, Vera? ¿A quién le contaste? No, a nadie, no le dije a nadie. ¡Es mentira! No, yo... le dije a mi hermano, es todo, lo juro. Me vas a hacer perder todo. No, no es mi culpa. Tiene 16, Ray. ¿Cómo pudiste? ¿Entonces qué harás? ¿Irte? ¿Qué esperas que haga? Soporté esto demasiado tiempo, ya no lo soportaré más. ¡Nadie se va a enterar! ¿Estás ebrio? Sí, solo... lo... lo hablaremos cuando estés sobrio. No, te olvidarás de esto ahora. No, no puedo. No puedo. Cierra la boca. No, Ray, sabes que está mal. ¡Cállate! Yo me llevaré a Sam. ¿Él lo sabe? Aún no. No puedes decirle. Suéltame. Prométeme que no le vas a... ¡Suéltame! No puedes decirle. ¡No lo hasado bien! Uuu... ¡Justame! ¡Vamos a SUS! ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡No! ¿Vanessa? Hola, Rey. ¿Qué haces aquí? Te extraño. Tienes que irte. ¿Una vez más? No, no. Déjame en paz. Vamos, Rey. Sé que también me extrañas. Hagámoslo. Como esa noche de lluvia. No. No. Por favor, Rey. Suéltame. ¡Vamos! Suéltame. ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Fue papá Aléjate de nosotros Sam ¡Aléjate! Sam ¡No merecemos esto! ¿Qué quieres que haga? ¡Vete! ¡Vete! Vera Vera ¡Vete! No Escucha No, no, ya no lo haré No era realmente yo Sí lo eras No era quien querías ser No importa, lo hiciste No sé por qué lo hice Sí lo sabes Tenía miedo No sabía qué otra cosa hacer No sabía qué hacer Fue horrible Para nosotros lo fue Lo siento ¿Por qué? Por todo Sam y tú Lo siento por llevármelos Conmigo Sé que no vale nada Quiero arreglarlo En serio No puedo hacerlo sin ustedes Es la única manera Es la única manera Sam Sam, por favor Mírame Vera, dámelo No, rey Él es mi hijo Era tu hijo Oye, Sam Lo siento Aléjate de nosotros Ya, suáltalo Déjanos solos Debemos estar juntos Se terminó, rey Dámelo Vete al infierno Vera, por favor Vera Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Vete a ver S�u Si Vete a ver Sí Qué 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 ¡Suscríbete! 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 Si algo no se resolvió en vida, Las almas deben resolverlo en la muerte La conexión entre mundos se hace fuerte A menos que la rompamos ¡Espera! ¡Mamá! ¡Azma, Dios! ¡Azma, Dios! ¡Azma, Dios! ¡Azma, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Rey? ¿Se fue? Estamos solos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!